Mi gente, cara a cara, con retos, 500 bits, y tengo que hacer al instante lo que me digas y encima suena un audio juguetón, pero hay algo diferente amigos. Y es que el juez no es un chico en el día de hoy, es una chica. Así que cuando pongáis un reto, una chica me susurrará al oído lo que tengo que hacer, literalmente. Así que amigos, claro, hay una chica, cabrón, en plan, ¿sabes? Me voy a desconcentrar, cabrón. ¡Ah, gente! ¿Cómo me voy a desconcentrar, amigos? Yo me concentro en lo que me tengo que concentrar, cabrón. Vale, dos puntos de 22. Ahí voy, ahí voy. Fuera, amigos, fuera. ¡Ay, no, gente! Me tiró un todoterreno, amigos, de verdad. No entiendo nada, brother. No entiendo nada, bro. Me tiró un todoterreno y llevo yo un pincho. Pero esto qué vergüenza es, tío, de verdad. Vale, ¿de quién es esto? De J.R.P.R. es el caracar, amigos. J.R.P.R. Buenas, ¿qué tal? Buenas. Vale, todo fuera. No voy a dejar que pase ni Dios. O sea... No, tío, el PC me... Bro, de verdad. Vale, voy a tirar solamente a los coches de policía, que son los primeros, ¿vale, gente? Porque los todoterrenos están gordos y me tiran, tío. Vale, este sí lo tengo que tirar, ¿eh? Vale, fuera. Ahí está. Fuera, eso es. Bien, 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 bien. Vale, los todoterrenos realmente... Vale, este se cae solo, creo. Vale, fuera, fuera. Bien. Se cae todo en todo, ¿verdad? Sí, todo, 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 gente. De momento, se me escapa. Perdonamos la vida ahí a Chiquiplay. Vale, se me escapó uno, amigos. Vale, vale, vale. Se me escapó uno o nada más, gente. Calma, 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 calma. ¿Cómo estoy tocando los cojones con el pincho, eh? El problema es que ahora van a llegar los todoterrenos. Y nos la vamos a comer, ¿eh? Si ganas dos subs... Vale, Jagonipi, lo que pasa es que ganar un caracara... Va a estar complicado, creo yo, ¿eh? Va a estar el temario... Va a estar el temario delicado, ¿eh, gente? ¡Ah, casi, eh! Digo, lo mismo con el Chiqui, se despista el del pincho. No se despistó una polla, se despistó. Hermano, creo que el que se me escapó antes... Sí, el que se me escapó antes con este coche se ha escapado ahora, tío. Es una ambulancia, amigos, es una ambulancia. Tiren a la ambulancia, tiren a... Tiren a la ambul... Tiren a la ambulancia, pincho. La tenéis atrás. Tiren a la ambulancia. No, no lo ha tirado nada, vieja. Vale, vale, vale. Están chocándole, están chocándole. No, no, no. No merece la pena chocarle, tío. Ya no se puede caer. Nada, tío. Y fui a esquivarlo. Fui a esquivarlo. Lo que pasa es que se me puso en medio un todoterreno, tío. ¿Te lo puedes creer? Soy un mal suertudo de la verga, brother. Uy, este es el primero. ¿Qué pasó, Fice? Vale, gente. Fice se la comió, amigos. Fice se la comió. Vale. No creo que me choquen, la verdad. Las ambulancias no tienen ningún tipo de sentido. Ahí está. Vale, tenemos ambulancia, amigos. Ahí va. Es mejor las caras sin contacto. Sí, David Duque, la verdad. Yo siempre lo he pensado, que la verdad es que los caras sin contacto tienen que ser súper entretenidos, David. Algún día, algún día lo probaremos, David. Caras, caras, caras sin contacto, gente. Suena, vamos. Suena, uf. Suena súper, súper, súper entretenido, ¿eh, chicos? Fanta. Vale, ha llegado el primero, ¿eh? Vale, ese es el primero, creo. Vale, ese era el primero, lo esquivé. Menos mal, gente. Menos mal, menos mal, menos mal. Calma. Ahí voy. Vale, 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 vale. Caracara con un coche. Cuidado eso. Caracara con un coche, pero un coche poten... Caracara con un coche, pero el coche es el RocketVoltic. Caracara, pero solamente hay RocketVoltics, pinchos y rampas. Oh, gente. Hostia, cabrón. Eso estaría potente, ¿eh? Amigos, amigos, amigos. Eso estaría... Cuidado, ¿eh? Un caracara que solamente hubiera coches pinchos, rampas y RocketVoltic. O rampas nada más. Para hacerlo más épico. Qué guapo, ¿eh? Vale, gente. Voy primero de paliza. Me gusta, la verdad. Uf. Vale, cuidado. Eh, pero, pero, ¿por qué me cae un camión en la cabeza? Vale, calma. No, 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 gente. Me dieron por detrás bastante fuerte. Ay. Un caracara sin nadie es mejor. ¿Sí, amigo? ¿Sí? ¡Baneado! Hostia, hermano. Vale, tortazo me acaban de meter. Bueno, gente. Voy primero y no veo la manera de pasar. No veo la manera de pasar, amigos. La verdad. Vale, tocamos aquí el culito de código raw un poquito. Vale, calma. 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 Ahí voy. No, 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 no. Vale, vale. Vale. Aquí ve bien. Dale, 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 Daniel. Dale, Daniel. Dale, Daniel. Vale. Me detengo a chocar la... Bien, bien, bien. No, no, no. Vale, 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 vale. Estamos aguantando bien. Vamos a empujar por aquí, gente. No me la juego. No me fío nada a este tío. Bien. Vale. El primero es Lucky Play, pero no lo veo, ¿eh, gente? No lo veo, ¿eh, gente? Ah, vale. Está aquí delante, coño. Vale, gente. ¿Qué os parece si cogemos este coche volador y no pisamos...? ¡Ah! Faltó poco, cabrón. Faltó poco, ¿eh? Vale, gente. Hay muchos pinchos, hay mucha mierda. Hay que hacerlo volando, ¿eh? Hay que hacer el camino del caracara volando porque está todo lleno de pinchos y de cosas. Entonces, vale. Creo que si reboto con este edificio voy tan fuerte que creo que puedo caer en el camino. Hay que hacerlo volando, gente. Hay que hacerlo volando. Está todo lleno de pinchos. Al primero no lo paran de tirar. ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Oh, qué beso más rico! Gente, era épico, cabrón. Era épico, tío. ¿Se la pasa al primero? Pero... No, no se la ha pasado. No se la ha pasado. No paran de tirarlo, gente. ¡Ajá! Sí se la ha pasado, ¿verdad? Vale, creo que sí se la ha pasado, gente. Voy a jugar ya normal, ¿vale? Venga, un beso. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estamos? Bro, de verdad. De verdad, gente. Me está tocando la polla la peña, tío. Me está tocando la polla la peña, tío. De verdad. Ah, de verdad, tío. Luckyplay no lo veo, gente. No lo veo. Vale, yo creo que en verdad si sigo... Ah, espérate. Si sigo por aquí recto. ¿Qué pasa, Ría, gente? ¿Jueza? Nah, gente. La jueza solamente va a hablar cuando haya un reto. De momento hay cero retos. La jueza ni ha hablado. Me queda un por ciento. ¡Ay, Luciana! ¡De verdad! Llego de milagro, cabrón. Era el clip del año, mi gente. Era el clip del año, brother. Vale, tengo que dar el primer 8 puntos de 22. Calma. No sé, cae el primero. Para atrás, ¿eh? Vale, voy primero. Voy primero, voy primero, voy primero, voy primero. ¡Ah! Me asustó Chiquiplay, gente. Me asustó Chiquiplay con el... Con el coche turbo, tío. Me asustó, tío. Dani, ¿por qué ya no juegas con Kosi? Murió en la guerra, gente. Kosi, de verdad. No os enteráis, ¿eh? Siempre preguntáis por qué Kosi murió en la guerra, gente. En plan... Fue un día defender a la patria y, bueno, falleció, amigos. ¿Y por qué jueza acabo de llegar? Porque ahora hay una jueza en vez de un juez, amigos. Lo que pasa es que no podéis escuchar su voz porque no hay ningún reto. Ahí cero reto, gente. ¡Ah, gente! Era el más pesado del mundo. ¡Jo! ¡Ay, ay, 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 ay. Vale. ¡Eh! Vale, no. Hostia, voy segundo, ¿eh? Vale. No veo el primero, ¿eh, gente? Uf. Código rojo primero no lo veo. Voy a pegar aquí la frenadita. Vale. Diría que no me caigo. Luciana Hostia Dios Vaya marcha atrás metida y más estratégica ¿Vale? Vale, código RO primero No creo que este me tire, la verdad ¿Qué pasa, código RO? Un beso, código Un beso, código RO, que vaya bien, amigo Que vaya muy bien Me pica el ojo Que vaya bien, código RO, amigo Voy a intentar liarle, gracias Vale, voy primero, amigo, voy primero 10 puntos de 22, vamos bien Estoy motivado, gente Soy el mejor jugador del mundo, simplemente hay que esquivar a la peña Así, así, bailar un poco Ponerme a dos ruedas y caerme porque soy un desgraciado Vale, segunda posición Lo que veo un tío que acaban de meter Bueno, en fin Me he venido abajo, me he venido abajo, gente No se ve ni lo que estaba diciendo, la verdad ¿Vale? Cuidadito, Anan, que te caes Dos subs y no te tiro más Vale, no veo a código RO Luciana, madre mía, Luciana, eh Madre mía, Luciana, eh, gente Ojo, ChiquiPlay en tercera posición Gente, si gano ChiquiPlay me regala 5 subs Pero si gano ChiquiPlay me regala 10, eh Cuidado que lo mismo me sale más rentable A partir de ahora, ponerme a ayudarle, eh Me voy a ganar en vez de yo, eh Vale, no, de verdad Pero es que si choco a la gente y me caigo yo, cabrón Vale, este es el primero, eh Fuera Nada, tío, me van a tirar Joder, tío Me está tocando la polla el cara a cara Me está tocando todo el pollistre El cara a cara, gente El pollistre me está tocando el cara a cara ¿Sabes que el chocolate Milka tiene un químico que hace que te cojas a mi mamá? Ya decía yo, cabrón Vale, no, vale, tira primero, tira primero, tira primero Vale, no me tiran Ese audio se ha escuchado un poquito bajito, ¿no, gente? Hasta luego, código RO, que vaya bien Hay que poner, ese hay que ponerlo más alto, eh El del chocolate Milka y la mamá Vale, calma Bien Me tienta mucho el agujero pequeño Ya, chiquiplay, estos son los más ricos Aparentemente ¡Ah! Habló la jueza, gente Habló la jueza, eh Cuidado Gente, la jueza dice exactamente lo que pongáis en el rondo Es muy simpática la jueza Lo que pasa es que es un poco callada, gente No podemos conversar mucho con ella Es muy callada Ojo Ojo a la que le hago Uy, coño, era buena, eh Y está con la jueza De momento no vamos a revelar información, gente Nivel 20 Del trueno del hype Se revelará la identidad de la jueza Bro Vale Chiquiplay en segunda posición Chiquiplay, te juro Que como lleguemos los dos a la meta Te dejo ganar, bro Te dejo ganar, hermano Te dejo ganar 100% Bro, me está tocando ¿Ese tío está reapareciendo todo el tiempo, hermano? ¿O es mi sensación? Ay, de verdad, amigos Carita buena Pero eres mala Tú tapa A mí no tapa Vainas raras Vale Ay, de verdad, amigos Ay, me cuesta, gente ¿Qué me pasa, gente? De verdad Pero que parece que Que parece que voy borracho Cabrón Pero que parece que voy borracho Gente Pero ¿qué está pasando? Me encantó La pitada Que metió Que metió Lugo ahí en plan Como Pase Gente, pues deja de cairme Yo solo, tío Y el reto del que donó No puso reto Emilio No puso reto Me cago en mi padre Un ratito de ayudarme No estaría mal, eh Ah, gente Hay un tío que se ha marchado Bueno, Pancrazio Se acaba de marchar Y su coche iba andando por ahí Se iba jugando por él, eh Ah, amigos De verdad Otra vez me voy a caer Vale, menos mal que no me cayó Gente, voy fatal ahora mismo, eh Voy fatal ahora mismo, gente De verdad Voy fatal ahora mismo Vale El primero a un minuto 12 puntos de 22 Quedan 10 puntos de control, gente Qué sueño, cabrón Sospechosa Todos menos Dani Quietos durando minuto y medio Un saludo, Dani Oh, gente Todos un minutito y medio Quietos, amigos La jueza lo dijo, gente Hasta el minuto Eh Hostia, me he rayado, eh 16-10 Hasta el minuto 16-10 Todo el mundo quieto Grande En cacón, amigo Ahí está Ayudando Mi bonita No, ni Esto es pay to win Cierra el hocico Cierra el hocico Cierra el hocico Eh, qué pasa No, no, no Que Chiquiplay Si gana 10 subs, amigos A Chiquiplay No se le toca, eh Ay ¿Cómo puedo ver Los niveles de beneficio De suscripción? Dice Sonic ¿Qué pasa, Sonic, amigo? Eh, pues Lu, ¿puedes decirle? ¿A Sonic o Franero? No sé de dónde se miran Los beneficios De los niveles de subs La verdad Estoy un poco Perdido Hasta luego, código rojo Emotes nada más Realmente, ¿no? El emote épico De Paco el taco En fin Poco más No es que haya mucho beneficio La verdad Hasta el 16-10 Eh, amigo Todos quietos Ya me puse primero Y está Era mejor el juez Gente El juez es mítico Pero tened en cuenta Que las inteligencias artificiales Están avanzando tan rápido Tecnológicamente Que ya incluso Tienen emociones Algunas inteligencias artificiales Gente Son como personas Realmente ¿Entiendes? Y claro El juez necesita descansar Amigos Necesita descansar Necesita días de descanso Cabrón Entonces el juez está de Ah, Chiquiplay Cabrón Tengo memoria Ah, Chiquiplay, bro A ver que las placas solares Atrapan el calor del sol Y yo atrapo el calor de tu mamá Tienes que decir PZK PUTIN Chupalo Eh, bro Bro Eh, ¿eso qué es? Hermano ¿Voy a decir algo ilegal? ¿Que me van a meter En la cárcel de Rusia? ¿O...? ¿Qué es PZK, amigos? Gente, gente Pregúntase de ¿Qué es PZK? En serio Gente, gente Gente, gente No, no lo voy a decir Me da miedo, tío ¿Cómo que... ¿Cómo que Putin? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, no, no Tiago PZK Ah, es un cantante No, 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 no Yo no insulto a nadie, chicos No, 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 no Insulto, si quiere A... ¿A quién puedo insultar? ¿Gente? Insulto... Me ayuda mucho al agujero pequeño Ya, Chiquiplay Es que son los más ricos Es mi amigo de la Play Es un reto PZK No el cantante Sino el amigo de la Play De un chaval de aquí Chúpalo ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, de verdad, tío De verdad, tío Vale, muy primero, gente Con la tontería, muy primero Mira, con la tontería, muy primero Retos raros, la verdad En plan Las juezas están un poco raras Eh, jueza Eh... Cuéntanos ¿Qué tal tu día? Jueza, cállate Si me amas Eso, gente Hoy se chinga Hoy se chinga, mi gente Vale, voy primero Piqui, piqui Ahí va 17 puntos de 22 Ahí voy Ahí voy Vale Gente, la voy a ganar La voy a ganar, cabrón No me puedo creer que la vaya a ganar Buenas, Anan ¿Qué tal? No, tengo a Luki Ah, no, no, no Este no es Luki Player De la otra mía, ¿no? No, es uno que va más atrás Vale, este me va a querer tirar Obviamente Por lo tanto Voy a acelerar como loco Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pensaba que el pincho Ah, venía Viene a por mí Venía a por mí Ah, no voy a poder No voy a poder, ¿eh? No voy a poder, gente No voy a poder, ¿eh, amigos? Buenardo, la verdad Buenardo, buena esquivada Va, 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 va Gente ¿Veis normal este nivel de desgraciado, tío? O sea, ¿veis normal que yo cojo una curva Y meta un salto como Mario Bros, gente? O sea ¿Vosotros lo veis normal, amigos? Porque yo sinceramente no lo veo del todo normalistic La verdad No En cámara lenta Hasta luego Hostia, ha tirado a dos ahí De manera re épica Te cubro, Chiquiplay, amigo Todo porque ganes el cara a cara, amigo Si gano yo, regala cinco sus Chiquiplay, gente Pero si gana él, regala diez Hay que dejarle ganar ¡Ah, gente! Me vendía, ¿eh, amigos? Me vendía Vale ¡Uh! Nah, nah, ya sé cómo hacer esto Es que bueno, es que en verdad Si hago así Puedo llegar allí directamente Sin ningún tipo de problema Calma No, llego, ¿eh? Llego, llego, llego de una Llego de una Además voy a intentar llegar Bueno, no Vale, esta sí Esta sí Voy a intentar llegar sin pillar el punto Bro, llego, ¿verdad? No creo que me coma el palo rojo, ¿verdad? Hostia, qué placer de salto No pasa nada, gente Cositas, cositas que pasan, chicos Cositas que pasan Nah, 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 nah Se copia y se pega el salto Se copia y se pega Vale, meto ahora el turbo aquí Vale, 20 puntos de 22 Gente, esto se acaba, ¿eh? Esto se acaba Creo que voy ganando de paliza, ¿eh? A ver, el segundo a tres minutos Gente, voy a ganar, ¿eh? Lo cojo, lo cojo, lo cojo a propósito No te estoy creyendo No te estoy creyendo, cabrón Ah, qué mala suerte, gente Qué mala suerte, gente ¿Qué estoy hablando, tío? Ah, gente, de verdad Llego a llegar ahí Y creo que era win, ¿eh? Bueno, me llevo a quedar arriba Del trozo de hierro Suspendido, gente Tengo anemia, gente De verdad Vale, sigo primero Calma, voy ganando de paliza No hay ningún tipo de problema, amigos Calma, 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 calma Calma, calma, calma Ojo chiquiplay, ojo chiquiplay Ah, jefcaro Vale, calma, calma, calma Vale, llevo delante a dos pinchos Si giro correctamente Se supone Pensaba que vendría por mí Quietecito, ¿eh? Vale Si, Mo, amigo En plan Si pones un reto De que me ponga tercero Me tengo que poner tercero, ¿eh? Es así, mi pana Igual que antes Había un reto chetado Un minuto y medio Todo el mundo quieto Ahora me tengo que joder Ah, gente De verdad Que hasta la vaya Caña Por haber llegado ya Cuarenta veces, gente Cuarenta veces Y no llego, tío Ah, gente Poseidón No tienes algo mejor que hacer Poseidón No tienes algo mejor que hacer Poseidón En el día de hoy, amigo De verdad Pregunta muy Algo, cabrón Cualquier cosa, brother Vete Ah, pues ya voy segundo Sin problema Ya voy segundito Ya voy tercero, amigo Mira, Mo Reto gratuito Oh, super, cabrón De verdad Que pesado ¡Fuera! ¡Caño! Que pesado Agujeros con sorpresa Pero el agujero es el culito De tu madre Que hables en inglés Por 30 segundos Sin parar Oh, my friend I'm going to win But Super Is hitting me Please, super Go to the school Go to Go to Learn Language Please Give Leave Leave me In peace Run, run, run Run Run, run Daddy, rep Run, run Run Drive, drive Driving Turn, turn right Turn right Turn right Turn right Turn right Left Turn left In English The people love Ok Gente, voy tercero Ya han pasado 30 segundos Menos mal Lo he pasado mal, la verdad Chiquiplay Primera posición Puede ser su primer cargar Ha ganado, gente Puede ser su primer cargar Ha ganado No, no Gente Va a ganar Gente No me lo puedo creer Acaba De ganar Chiqui Los huevos No se juegan, gente Los huevos Los huevos se dan para que juegue a otra persona BNO Soy la secundaria de Moe Ya que vas tercero mínimo Te los doy Te los doy HH En el canal Ahí está Aí está player